¿Qué es la asociación de familiares Babesto-Vizcaya? De la asociación de familiares Babesto-Vizcaya, a fecha de hoy, y reiterando aquello que llevamos reclamando desde hace mucho tiempo, tanto por activa como por pasiva, a través de los medios de comunicación y directamente ante las instituciones vascas, así como pudiendo constatar que sólo se realizan declaraciones tendentes a limpiar la imagen del ente público en lo que a repercusión mediática se refiere. Y cansados de tener que marcar el paso allí donde se debería de imponer gestión pública transparente y eficaz, mediante este escrito queremos hacer llegar esta queja y exigencia a la Diputación Foral de Vizcaya para ver si de esta manera cambia el modo de proceder de la Administración principal titular de los servicios. Las asociaciones de familiares Babesto exigen que la Administración ponga en acción las siguientes medidas. Actualizar los protocolos de actuación en todas las residencias de Vizcaya e implantar medidas preventivas en materia de salud laboral eficaces al objeto de evitar la propagación del virus y de proteger adecuadamente a las personas trabajadoras y usuarias. Incrementar la atención sociosanitaria en todos los centros mediante la contratación y refuerzo de médicos, enfermeras y auxiliares. Formación adecuada a las trabajadoras sobre el seguimiento de los protocolos y activación inmediata de controles de inspección para velar por el cumplimiento de los mismos. Test urgentes para personal y usuarias. Exigencia de información transparente y continua a las familias de los residentes en aislamiento y afectadas por la COVID. Un servicio de inspección sin citas previas ni concertadas. Que practique una investigación eficaz y proponga las medidas que procedan. Y si fuera necesario, interviniendo el centro residencial para una gestión pública, transparente y competente. Y o denunciando ante la Fiscalía por mala praxis de gestión. El aumento de la vacunación sin pausa ni demora. Por último, queremos recordar que por mucho que se aísle a los mayores, si no se provee de material adecuado y de las pruebas necesarias de acceso a las residencias, a las trabajadoras, el peligro de contagio estará siempre presente de fuera hacia adentro. Y ahora os quería comunicar que Bavestu, el movimiento de pensionistas y los familiares de la Residencia Marcelo Gangoyti, donde de 103 usuarios se han contagiado 98 en unos días, convocamos una manifestación para el próximo miércoles, 20 de enero, a las 5 de la tarde, que saldrá desde Mollúa a Diputación. Nos gustaría contar con el apoyo de todos los que podáis. Necesitamos que se nos vea en las calles. Música Música